Seis días después y minutos antes de que se cumpla el segundo cepelio colectivo en Salgar, Julio César Mejía tomó la decisión de tratar de aislarse un poco de lo sucedido, subiéndose al Cerro Cristo Rey, al costado occidental del municipio. Cuando en medio de esa avalancha, a mí lo que fue mi papá, me empujaba a la puerta y él me llamaba y cuando yo me logré despertar, imagínate, yo salí sin ropa, sin ropa ni nada, a buscar un filito donde estaba ya toda la gente del barrio juntos, viendo pasar la tragedia, algo muy espantoso, porque la verdad sí fue algo muy espantoso. A él, la Liboriana, se le llevó cuatro miembros de su familia. Cuando nosotros subimos allá, que encontramos el barricito totalmente destruido, ahí perdimos las esperanzas de que ellos estaban vivos. Por la orilla de la quebrada, ha caminado durante la semana para tratar de encontrar a su cuñado, su hermana y sobrinos ya fueron encontrados. Mi hermana la encontré el mismo día, o sea, el mismo lunes a las 12 del día, allí la tenían ahí en el cementerio ya, a mi hermana. Ahora hace parte de los cerca de 1.400 afectados que por momentos busca retirarse del pueblo para tratar de pensar que tanto dolor no es verdad.